Bueno, ¿estaríamos listos para comenzar? Si nos dan desde la recepción el último ok, para ver si está todo bien, para comenzar. Sí, Fabi, estamos listos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, queremos agradecerles por sumarse a esta actividad, que para nosotros es muy importante, esta actividad organizada desde la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, sucediendo aquí en las redes del Museo de Antropología, esta actividad que es la presentación del libro Crónica de un Renacer Anunciado, Expropiación de Tierras, Procesos de Invisibilización y Reorganización o Mechingón en Córdoba, del autor Pablo Reina, que se encuentra aquí en esta reunión. También van a participar en esta actividad y queremos agradecerles especialmente a Cristian Bustos Charaba, de la Comunidad Sanavirona, Mampa Sacat, miembro del Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas Nacional, a Ignacio Prafil, del Área de Relaciones Internacional del INAI, y a Magdalena Odarda, Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a quien agradecemos mucho su presencia, y a José María Bompadre, Secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecemos también a los trabajadores y trabajadoras del Museo de Antropología que han posibilitado que nos encontremos de esta forma, para nosotros realmente es muy significativa la presentación de este libro y lo esperábamos ansiosamente, Pablo Reina lo sabe, que hemos estado detrás de esta posibilidad de poner en común este libro que para nosotros va a marcar un antes y un después en las producciones de las comunidades vinculadas con relatos, narrativas, experiencias de las comunidades indígenas en nuestro país, sobre todo del centro del país, donde tantos esfuerzos se hizo por invisibilizar a las comunidades, y hoy queremos generar las condiciones y un ámbito propicio para hablar de esto que Pablo ha dado en llamar este renacer anunciado. Por otro lado, les quiero contar de diferentes instituciones y espacios que adhieren a esta actividad, el área de cultura, el programa de derechos humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el programa de arqueología pública de la Secretaría de Extensión de la misma facultad, la Cátedra de Etnografía de Grupos Indígenas, la Cátedra de Problemáticas Interétnicas, también la Cátedra de Epistemología de Geografía, la Cátedra de Introducción al Pensamiento Geográfico, el Seminario Perspectivas sobre Territorios, Genealogías, Abordaje y Cosmopolíticas, el Seminario Contra Cartografías del Neoliberalismo, Luchas y Movimientos Sociales en Defensa de los Territorios y la Vida, la Cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana, el Proyecto de Investigación Pensar, Decir, Con y Desde la Cultura, Traducciones, Relacionalidades y Tensiones, el Proyecto de Investigación Memorias, Resistencias y Prácticas Cosmopolíticas, la Universidad Provincial de Córdoba, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el Área de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, la Comisión de Derechos Humanos Interclaustro de la Facultad de Ciencias Sociales, Cátedra de la misma Facultad, la Introducción a la Ciencia Política, Fundamento de la Ciencia Política, el Área de Investigación Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental del IFAP de la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de Ruralidades, Derechos y Conflictos Campesino-Indígena y la Cátedra El Sujeto desde una perspectiva socio-antropológica y cultural. Creo que todas estas adhesiones era importante nombrarlas porque justamente hablan de la expectativa que había en torno a esta publicación. Porque como decíamos hace un rato en off, también queremos que esto sea un insumo para los espacios que se dedican a la enseñanza y a la pedagogía vinculada con las comunidades indígenas en nuestro país y sobre todo en el centro de nuestro país. Sabemos que es una deuda pendiente. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a Cristian Bustos Charaba, de la comunidad Sanamirona Mampasacat. Así que, bueno, Cristian, te escuchamos. Hola, bueno, muy buenas tardes. Espero que se escuche bien. Saludos a todos. Buen comienzo de semana. Bueno, qué decir, ¿no? Primero, obviamente ya se lo he dicho en persona. Por suerte tuve la suerte de estar presente cuando Pablo presentó en la ciudad de Cosquín lo que era este hermoso material para ser utilizado que todavía no lo he podido terminar de leer porque, como le decía a un colega amigo mío, hay libros que, bueno, cuando uno estudia, es como que todos los libros tenemos que leer rápidos y sacar lo más importante. Y hay libros que hay que disfrutarlos. Y justamente este es un libro que me merece el disfrutarlo. Entonces, lo estoy tomando con tiempo, estoy analizando todo lo que está poniendo. Esto realmente es valiosísimo, como decía, porque el aporte que hace hacia nuestra cultura, ¿no? Está bien que estoy representando yo a un pueblo sanavirón, a una comunidad sanavirona, pero es la realidad que se vive y se vivió en toda nuestra República Argentina, todos los hermanos por igual. Lo que Pablo cuenta en su libro es lo mismo que yo, que mi familia ha vivido en el sector. Entonces, la crónica realmente es maravillosa. Valiosísimo, obviamente, desde el punto de vista donde yo voy a hablar, desde el CIAPI, ¿no? Desde este Consejo de Educación Autónoma de los Pueblos Indígenas. En mi caso estoy representando a la jurisdicción Córdoba a nivel nacional. Es un arduo trabajo desde, bueno, contarles un poco, ¿no? Desde hace unos años atrás, por pedido de las comunidades y sobre todo del Consejo Provincial Indígena de Córdoba, lo que son becas de bienestar social, que son las becas que son para niños de 12 a 18 años, que equivalerían a lo que es nivel secundario, ya directamente se participa activamente con lo que es un administrativo, con las comunidades. Por otro lado, lo más importante también es rescalcar aquí, es que se han logrado muchos avances en lo que es la beca Progresar. Antes estábamos como marginados a beca indígena y beca Progresar, y ahora por suerte ya se unificó todo, eso es importantísimo, con diferentes cláusulas que nos ayudan a seguir capacitándonos, sobre todo a las comunidades indígenas que por ahí se complica por el distanciamiento que hay con las ciudades donde se imparten lo que es terciario, ¿no? Igualmente, bueno, sabemos que Progresar no solamente es para ese nivel, sino que también es para el nivel secundario de adultos y nivel primario también adultos, todo lo que tengan de 18 años hacia arriba, mientras siguen estudiando en lo que es indígena, está presente. Bueno, hablando de esta liberación, un poco de las becas de bienestar social, ayuda también a que tengamos cierta libertad, los CIAPIs, de trabajar más puntualmente en lo que es educación, ¿no? Gracias a trabajar justamente, tenemos que trabajar perfectamente y coordinadamente, por ejemplo, con los CPI, con la gente de las universidades, como son ustedes, con el museo, trabajar desde lo pedagógico, ¿no? Porque si bien hay material, hay mucho material que se está logrando, todavía no logramos generar un material didáctico que lleve a nivel medio, ¿no? O sea, a nivel secundario. Hay mucho material didáctico que llega a la primaria sobre asuntos indígenas, no puntualmente de Córdoba, hay un poquito, pero hay, y lo que respecta al nivel secundario es donde estamos, donde se encuentra una gran nebulosa, siendo que justamente nuestra educación en Córdoba, por ejemplo, en segundo año, se especifica que se tome la temática indígena actual, tanto desde ciencias sociales, por ejemplo, ciudadanía y participación, como en historia. En historia, por ejemplo, también se pacta de que se pueden ver los cambios de estructuras históricas, de nómada sedentario, sedentario a nómada, tomándolas de temática, no tanto desde los procesos que se han vivido en Europa, sino también tomándolos desde los procesos que se vivieron en Córdoba. Y es ahí donde estamos trabajando ordamente para poder tener ese material didáctico, porque si bien el currículo está presente, obviamente es que los profesores, los docentes que entran al aula, no se encuentran con material de este material didáctico, ¿no? Hay mucha información, mucha valiosa información, pero faltaría lo que Che Valier decía, la transposición didáctica de este material hacia la escuela secundaria para poder llegar a los estudiantes. Por otro lado, los grandes avances, y que siempre estamos tratando de lograr, y es una de las cuestiones que también uno se siente orgulloso desde el CIAPI, es que a nivel nacional se logró parar un error que había cometido el Ministerio de Educación, donde la educación intercultural bilingüe la había propuesto a colocar en un lugar de ruralidad exclusivamente, dejándonos justamente a todas las comunidades que son urbanas y comunidades que están en las grandes urbes, totalmente aislados del sistema. Esto se pudo prever, se pudo ver, hubo gran disposición del Ministerio de Educación Nacional, y se cambió por suerte. Y se lograron otros avances con respecto a esta EIB, que tiene que ver con tratar de ampliar que no sea solamente la educación intercultural bilingüe, sino que sea una educación intercultural, porque si no también nos deja a Córdoba en un lugar bastante gris, se podría decir, ya que lamentablemente muchas de nuestras lenguas maternas las hemos perdido, entonces propiciar una educación intercultural bilingüe dentro de Córdoba es muy difícil plantearla, no así si es intercultural, porque ahí sí estarían los aportes justamente de los diferentes pueblos preexistentes, esta jurisdicción que son los comechingones, o mejor dicho, camiares y etnia, los zanavirones y los ranqueles. Realmente este trabajo, Pablo, maravilloso, realmente el trabajo que nos queda por delante es mucho, pero por suerte se comenzó, por suerte veo que hay disponibilidad de todas las instituciones que hacen posible justamente que esto se produzca, así que obviamente ver al presidente del INAI también me llena el alma de esperanza y gran satisfacción, de saber que una de las instituciones más importantes de lo que es nuestro mundo indígena esté presente en este momento, también hace que uno tenga esa esperanza y esa cuota de creer en un destino próximo que sea realmente bueno para nuestras comunidades. realmente mucho por contar, mucho por decir, mucho por trabajar, esta cuestión de la virtualidad que nos ha traído algunos dolores de cabeza, también nos ha traído muchas satisfacciones, porque uno tiene que evaluar lo bueno y realmente lo bueno de esta virtualidad es que hay reuniones mucho más masivas, reuniones más seguidas, sobre todo con ministerios, que antes costaba por ahí transitar, viajar y llegarse a un ministerio, hablar con un ministro, y hoy por hoy esta virtualidad hace posible que sea más fácil, estas reuniones y poder trabajar y hay que hallar acciones más directas. Realmente agradecido por este espacio, realmente siempre agradecido a la gente del Museo de Antropología, a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Universidad Provincial de Córdoba, a las instituciones, al INAI obviamente, a los CPI que siempre están trabajando, que es la manera de lograr cosas, en comunidad, todos juntos, aportando y logrando cada día cada día más llegar, estar presente cada día más en esto. Muchas gracias Cristian, no sé si vos vas a continuar, les quiero comentar una cosita porque están consultando, no se está viendo la transmisión, pero la transmisión se está cargando, es decir, cuando la gente ingrese, va a ver la transmisión completa, les digo esto para que se queden tranquilos, es decir, esto está sucediendo, pero va a tener un delay en relación de lo que la gente ve y lo que pasa acá. Ahí me están avisando, se cayó la conexión de YouTube, pero no significa que no va a estar grabando, vieron cómo es esto que sigue grabando, por más que no estemos, no esté saliendo en simultáneo. Y la otra cuestión, ahí me dicen que en tres minutos, ha tirado el YouTube, que en tres minutos se reactiva, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿sí? No sé Cristian, si vos habías finalizado, perdón que te interrumpí. No, 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 está bien, está bien, realmente eso, más que todo, ¿no? el trabajo que estamos haciendo y lo valioso que es este material que, bueno, que Pablo ha propiciado y tantos materiales, ¿no? Que hay también dando vueltas por ahí, buscando su espacio para ser presentados. Así que, justamente, el agradecimiento a ustedes y el agradecimiento a todos por los espacios, ¿no? Y lograr esto cada día que más para que nos ayude a, justamente, a llevar las voces que se han acallado durante el tiempo, llevarles y que estén presentes, justamente, en todas las instituciones educativas, que es donde debemos comenzar y después, obviamente, en la sociedad que nos tenga en cuenta que no estamos en el pretérito, sino que estamos más vivos que nunca. Muchas gracias, muchas gracias, Cristian. Ahí estaban consultando si podían compartir el link del Meet. Sí, no hay problema. Lo que les digo es que se queden con la tranquilidad que la gente lo va a ver completo. Solo que no lo están viendo en el momento que se está produciendo. Sí, lo van a ver con unos minutos de retraso. Pero no hay problema si quieren compartir el link del Meet, pueden hacerlo para también tener esa tranquilidad de que están en este momento, escuchan. Bueno, vamos a continuar, como teníamos nuestro orden de oradores, ahora con Ignacio Prafil, del área de relaciones internacionales del INAI. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos, por estar. Bueno, te damos la palabra. ¡Gracias! 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 a todos, a todas, a todos. Un gustazo, un placer, un agradecimiento enorme a este pueblo que va renaciendo de a poco. Felicitar y darle fuerza a nuestro hermano Peñi, Pablo Reina, por esta tarea tan importante que enmarca en un día tan particular, un 19 de abril. Un 19 de abril del año 45, por primera vez en el seno de la ONU, llegaba la voz de pueblos indígenas de distintas nacionalidades y por primera vez se reunían en México muchos de nuestros mayores, mayores que hoy están, pero que han dejado la huella para que nosotros y nosotras y nosotres podemos andar sobre su huella, sobre su camino de andar. Entonces, leyendo un poco el resumen que mandó Pablo, miraba y pensaba cómo no ha pasado todo en la misma dimensión, en un Estado opresor, en un Estado que niega, en un Estado que constantemente a través de la colonización interna y externa ha negado sobre todo nuestra existencia y nuestra pre-existencia. Cuando nos conocimos con Pablo, yo hace mucho año que ando por distintos espacios, distintos lugares, mucho tiempo anduve también por Córdoba, allí estuvimos en el año 2007, junto con nuestro hermano Víctor Heredia en ese escenario, presentando una obra magnífica de nuestro hermano Víctor Heredia de Tak Kiongoy. Y anteriormente había estado recorriendo y mirando la existencia de que nosotros teníamos nociones que allí existían naciones originarias, naciones preexistentes, y con algunos nos comunicamos y con otros no veíamos nada más y con otros dialogamos, pero sabíamos que en cualquier momento y en cualquier día iba a resurgir justamente esa pre-existencia en las reivindicaciones de derechos fundamentales que es y nada menos y nada más que el resguardo territorial. Queremos que esta crónica del renacer ha anunciado que nos trae de Pablo y su familia nos hace ver y nos hace palpar realmente lo que en muchas ocasiones y en muchas décadas los pueblos indígenas hemos sufrido frente a las instituciones de estados. Instituciones de estados que aún hoy a veces siguen negando nuestros derechos y sobre todo en el ámbito provincial y en el ámbito local y por suerte la academia como aliado estratégico ha sido una parte fundamental justamente para poder llevar la voz a distintos espacios. Por eso creemos que Pablo que haya elegido este día no ha sido casual ha sido una cuestión de reafirmación de compromiso de asumir ese rol fundamental que le debemos a nuestro mayor y primero después tuve la posibilidad de conocer a Pablo cuando vino a nuestro territorio hicieron muchos kilómetros con hermanas muy jóvenes y hermanos muy jóvenes para estar en nuestro Buñuel Trepanto en un espacio que se llama Ñén Luán aquí en nuestro territorio el Corrulo Fú Río Negro después nosotros fuimos a su espacio conocimos la familia interactuamos y vimos esa realidad que hace tiempo habíamos visto pero hoy el día con una identidad mucho más clara hoy día con una identidad no solamente prestada de otras naciones como ha sido la nación Mapuche o ha sido la nación Quechua Aymara sino que ya con una identidad definida con una autodefinición y autorreconocimiento del ser originario Kamiare Comechingones Arabirones y otros nos pareció importante cuando él nos preguntó si podríamos estar este día le dijimos que sí porque era necesario fortalecer nuestro vínculo que hace mucho asumimos que lo asumimos junto a nuestro mayor y que nunca lo vamos a dejar y que hoy estamos justamente preparando para la presente y futura generaciones para nuestros hijos nuestra hija para nuestro nieto nuestro viñeto y casualmente en esto traemos a la memoria lo que ha dado la reforma a la constitución esa reforma a la constitución del año 94 cuando se reconocían aquí en Argentina únicamente alrededor de 17 pueblos indígenas hoy somos alrededor de 40 pueblos y naciones indígenas más de 19 pueblos originarios mantenemos el idioma intacto más de 19 pueblos venimos proponiendo y 40 pueblos venimos proponiendo un buen vivir un querer trabajar de igual a igual con el Estado y hoy a través de la presencia de nuestra queridísima presidenta Linay que es nacida en Córdoba pero es mucho más patagónica rionegrina que los propios rionegrinos defensor incansable de la lucha justamente sustentable de la biodiversidad de la vida y de los pueblos indígenas justamente a un gran amigo y un gran peño y compañero de lucha como lo es Darío Duch entonces para nosotros es una alegría inmensa de poder estar con ustedes es una alegría inmensa de poderles transmitir desde aquí desde el sur decirles que estamos vivos que estamos de pie no solamente para pelearnos no solamente para discutir sino para proponer cambio profundo y que hoy los pueblos originarios en esa presidencia de ese reconocimiento del año 94 pudimos ver a lo largo y a lo ancho la Argentina que nos fuimos reivindicando que fuimos haciendo derecho a posesión territorial y hoy más que nunca en este espacio de política de Estado en el INAI somos parte de ese proceso ¿no? juntamente con nuestra presidenta porque tenemos un vicepresidente originario tenemos directores originarios tenemos áreas por primera vez un área de relación internacional y nos toca estar al frente con mucha responsabilidad pero lo hago con mucho gusto y con mucho placer porque sé y entiendo y comprendo que tengo la demanda de 40 pueblos y naciones originarias que necesitan no solamente una respuesta no solamente un proyecto necesitan que se le aplique derechos fundamentales que hay un área de juventud en el INAI que hay un área de género de mujeres que hay un área de capacitación entonces creemos que esta propuesta que hoy el INAI está llevando adelante no solamente en el ámbito internacional sino en el ámbito nacional es de dar trabajo de buena fe de trabajar con ustedes codo a codo no trabajar para ustedes trabajar con ustedes trabajar con las comunidades con las autoridades originarias con cada organización a pesar de que a veces podemos tener diferencia podemos tener descaplancia por supuesto existe esa diferencia no la vamos a negar pero si tenemos una lógica de proponernos que por lo menos en lo que queda del tiempo del trabajo y lo que va a ser el trabajo próximo año justamente podemos que este pueblo Camiare Camechingones o Saravirones pueda volver a hablar o por lo menos dar punto de vista de sus realidades originarias y sabemos que la sociedad de Córdoba es una sociedad racista sabemos que los gobernantes de Córdoba son gobernantes racista y que responde al interés ajeno a nuestras realidades lo sabemos perfectamente bien pero eso no nos seguimos no nos permitamos cegarnos al contrario propongamos hacer cambio profundo a través del diálogo a través de esta cosa que hoy está haciendo Pablo Reina presentar un libro ¿no? y querer reafirmar ese compromiso es justamente que está haciendo un legado a jóvenes y a las presentes generaciones porque en eso nos basamos nosotros entonces decirle de este espacio territorial que no están solos ni están solas hay muchos pueblos indígenas que lo acompañamos y hoy el día institucionalmente también están acompañados así que como nosotros decimos un grito de esperanza Marichi 10 veces volveremos 10 veces venceremos 10 veces estamos en pie así que Pablo Reina el pueblo Camare y Camichingone y Saravirone Marichi Peñalafin País Camutem Peucayal muchas gracias Ignacio muchas gracias bueno le vamos a dar la palabra a Magdalena Odarda presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que nos estamos enterando que sos de Córdoba Magdalena así que bueno queremos contagiar con la tonada por acá bueno así que la vamos a escuchar a Magdalena muchas gracias a todos a todas a todos es cierto yo estoy muy contenta hoy de estar aquí acompañarlo a Pablo a quien conocí ya hace hace un año o más Pablo en Cosquín nos conocimos y me contaba de su libro ahora ahora estoy sabiendo de que hace 10 años que está escribiendo ese libro que es un verdadero aporte a la cultura y sí yo tengo el honor de ser egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y allí me formé como me formé también en la escuela primaria y secundaria en Corral de Bustos hasta que me fui a vivir al sur y allí empecé mi carrera política en Sierra Grande en Río Negro después fui legisladora fui senadora nacional y siempre trabajando en pos de la defensa de los pueblos indígenas desde que pisé suelo Río Negrino ahí ya comencé a trabajar pero con esas herramientas que por suerte me dio esta formación como militante política también en la Universidad Nacional de Córdoba así que yo estoy muy emocionada también por participar y por estar con ustedes que son mis compañeros y compañeras de la Universidad de Córdoba a quien amo profundamente por supuesto quiero agradecer al Museo Antropológico de Córdoba a la Facultad de Filosofía y Humanidades a todas las facultades institutos universitarios que han apoyado a todos los académicos profesores docentes alumnos a las comunidades indígenas de la provincia de Córdoba y por supuesto a a todas las a todos los compañeros y compañeras territoriales de INAI y también a los compañeros y compañeras CPI que son los consejeros de participación indígena que INAI este bueno cuenta con su con su apoyo y su trabajo en todo el país así que en Córdoba también tenemos la presencia de nuestro CPI así que les mando un gran gran abrazo desde aquí bueno yo quiero este apoyarme ¿no? en las palabras tan lindas que dijo Ignacio ¿no? Ignacio Ochoy que como le decimos nosotros que era su verdadero nombre ¿no? en su momento tengo entendido que no le permitieron a su mamá y a su papá ponerle el nombre Choique sino Ignacio pero para todos nosotros se sigue siendo Choique este bueno él pertenece a la comunidad Futanicón para nosotros es un honor que él está representando el área de relaciones internacionales porque es cierto que la participación indígena comenzamos a darla también lo que es la conducción de este organismo en esta nueva gestión que nosotros hemos asumido a partir del 10 de diciembre del 2019 ¿no? así que para nosotros apoyar el trabajo de jóvenes escritores investigadores como es el caso de Pablo Reina es un es una política de Estado para nosotros es una política pública hay muchos desafíos por delante tenemos muchas deudas con los pueblos indígenas el Estado argentino tiene muchas deudas con los pueblos indígenas comenzando con el cumplimiento de nuestra propia constitución nacional nuestra constitución que habla del derecho a la identidad del derecho a ser reconocido como pueblos preexistentes del derecho a la educación intercultural bilingüe el derecho a la propiedad y posesión comunitaria de la tierra y también a la gestión de los recursos naturales ¿no? cuántos mandatos constitucionales y qué onda es la brecha entre lo normado y lo que realmente se cumple y por eso este es este nuestro gran desafío ¿no? comenzar a a trabajar en el cumplimiento efectivo no solamente de nuestra constitución sino también de los convenios internacionales de los compromisos internacionales que Argentina firmó entonces Argentina tiene que cumplir esos compromisos internacionales como es el convenio 169 de la OIT que dentro de todos los derechos que establece es el de la consulta libre, previa e informada por eso hemos creado áreas como decía Ignacio el área de la mujer indígena visibilizando las distintas situaciones de violencia de género en lo que significa las mujeres indígenas el área de juventud el área de ambiente es imposible que un organismo del estado no se exprese no tome posición ante la situación de desmonte por ejemplo que tenemos en distintas provincias del país o de contaminación yo vengo del ambientalismo así que eso para mí es un tema muy sensible y bueno y nos preocupa mucho que esto suceda porque los que son quizá los más afectados cuando hay delitos ambientales justamente son las comunidades indígenas y esos son temas que a veces o que en muchas partes de nuestra historia eran temas de los que no se habla o de eso no se habla nosotros sí queremos hablar y tomar posición por eso es mucho el trabajo que tenemos que hacer este año se vence la ley 26.160 que es la ley de emergencia en la posesión y propiedad comunitaria indígena estamos muy preocupados porque sabemos que lamentablemente vuelve a escucharse un discurso de discriminación de xenofobia de racismo en algunos sectores de la sociedad donde vuelven a ubicar al pueblo indígena como el enemigo el enemigo interno como fue cuando mataron a Rafita Nahuel o a Santiago Maldonado y eso nos preocupa mucho porque porque va atenta contra lo que es esa cosmovisión indígena de justamente de poner el diálogo y la paz ¿no? como forma de comunicarse que es lo que decía recién Ignacio este año se vence la ley y si la ley no se renueva comienzan los desalojos en masa en todo el país de las comunidades indígenas de su territorio por eso estamos trabajando ya y lo anunció el presidente de la nación y eso nos deja mucho más tranquilos en el en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del congreso donde no solamente dijo que iba a enviar el proyecto de ley la renovación de la ley 26.160 sino también dijo que iba a profundizar el proceso de reparación histórica y allí con esas dos palabras reparación histórica y allí nos vamos a tomar nosotros para seguir trabajando no ya por la renovación o no alcanza con la renovación de esta ley de emergencia que lamentablemente sectores de la justicia siguen desconociendo ¿no? por eso siguen ordenando desalojos aún en pandemia de territorios indígenas sino que también tenemos que luchar por una ley que realmente cumpla con ese mandato constitucional de la propiedad comunitaria esa va a ser creo que va a ser el momento ese donde realmente nos vamos a quedar tranquilos porque hay muchos intereses de todo tipo pero fundamentalmente intereses económicos inmobiliarios forestales petroleros mineros que están detrás de los territorios indígenas y por eso tenemos que defender esas comunidades y por eso por suerte hay abogados egresados de las universidades públicas fundamentalmente que están trabajando para defender a las comunidades en su territorio y bregar porque nuestro congreso de la nación sancione la ley de propiedad comunitaria indígena como otras leyes como la ley por ejemplo que protege los sitios sagrados indígenas sitios sagrados que tenemos en todo el país y que ustedes ven que lamentablemente no son protegidos uno siempre piensa bueno los distintos credos y religiones que hay en Argentina tienen sus sitios sagrados y nadie se anima ni siquiera a a vulnerarlos en lo más mínimo sin embargo un cementerio indígena a lo mejor es pasado por cuatriciclos por retroexcavadoras que sacan los restos y los pasan por encima eso nos pasa en muchos lugares del país vengo justamente del volcán Lanín donde las comunidades indígenas lo consideran un sitio sagrado y así debe ser y en Córdoba y en todos los países en todas las provincias argentinas tenemos sitios sagrados que hay que proteger también otra ley recién hablaba Ignacio del doctor Darío Rodríguez Duch que nosotros lo nombramos mucho quizá algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de conocerlo él falleció hace un año más o menos fue un abogado de esos abogados que dejan todo que nunca pidieron nada a cambio a cambio de defender los pueblos indígenas y sus derechos y queremos nosotros que haya una ley que realmente honre la memoria y la lucha de Darío Duch y esa ley al estilo de la ley Micaela para que todos los funcionarios públicos sobre todo los jueces se capaciten en derecho indígena también es un desafío que queremos cumplir para los próximos meses así que siéntanse acompañados desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas apoyamos la tarea de Pablo y de todos los escritores y todos los que contribuyen a reivindicar la cultura de los pueblos indígenas y lo hacemos desde este lugar desde el propio estado que como dije sigue adeudando tantas obligaciones para con los pueblos indígenas de toda la Argentina así que muchas gracias a todos y a todas muchas gracias Magdalena muchas gracias por estar por acompañar este momento y gracias también por esa representación cordobesa por aquellos lados muchas gracias bueno vamos a dar la palabra a José María Bompadre secretario de extensión de la Facultad de Filosofía de Humanidades y además es el responsable de la cátedra de Etnografía de Grupos Indígenas de nuestra carrera en Antropología local así que bueno el rol de José ha sido siempre muy importante para estos procesos para comunicar estos procesos así que bueno José te escuchamos bueno muchas gracias Fabiola bueno buenas tardes a todas y a todos recién ya nos fuimos saludando los que estábamos de este lado del MIT digamos pero bueno renovar la salud nos hace bien el espíritu en este tiempo de distanciamiento además de secretario de extensión y conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales con las que impulsamos este espacio y la disponibilidad siempre atenta del Museo de la Facultad de Filosofía para visibilizar y políticamente acompañar los procesos de lucha no puedo más que agradecer también a Pablo la posibilidad que me ha dado de hacer la parte de presentación más formal y académica del libro en este caso además el agradecimiento es doble porque cuando tengan el libro en sus manos es que todavía no lo tienen entonces Pablo después va a poder socializar cómo podemos hacérselo llegar en su momento Pablo me invitó a prologarlo que para mí fue un gran desafío y poder hacerlo porque no se trata de un libro estrictamente de contenido académico aunque tiene su dimensión académica sino también está mediado moldeado por ciertas afectividades que nos han religado en la historia de estas últimas décadas por eso mismo en esta presentación me parecía que acá tenía que haber dos dimensiones una que refiere a estas afectividades que les comento que me religan a Pablo y otras que escriben la importancia que cobra este libro en la historicidad cordobesa en un contexto de creciente comunalización o conformación de comunidades pero con la persistencia de discursos de invisibilización de desmarcación de conminar a los indígenas al pasado pese a a las más de 30 comunidades que existen Córdoba como por ahí se ha caracterizado es una provincia que prácticamente no ha avanzado en la aplicabilidad de las leyes nacionales a veces solamente ha adaptado a algunos corpos jurídicos y particularmente la 26 160 que sería una su aplicabilidad sería de alguna manera una forma de morigerar o frenar el avasallamiento permanente que tienen los territorios de estas comunidades incluso los territorios campesinos estamos con el caso de un presunto desalojo nuevo desalojo de doña Ramona Bustamante un ícono de la lucha del campesinado de Córdoba y me parece que estaría bueno que las autoridades provinciales puedan convocar a los CPI que existen en las provincias que están trabajando incansablemente acompañando los procesos bueno como interlocutores legalmente constituidos pero también conocedores de los territorios que puedan darle a las autoridades provinciales un panorama de la situación en que se encuentran cada una de las comunidades ¿no? Mi ligación con Pablo tiene que ver con una historia en el Instituto de Culturas Aborígenes en su momento fue mi alumno ahora somos compañeros de trabajo y también tuve el placer de acompañarlo en su tesis de licenciatura en historia y ahí en ese proceso más allá de las vigilancias que uno tiene en acompañar la escritura académica ¿no? lo que pide realmente la academia en términos de formatos y discusiones fue una gran interpelación para mí dado que fue un espacio no solamente para discutir teóricamente y metodológicamente sino para dar cabida y habilitar memorias que habitaban su cuerpo y que era necesario exorcizar para que se pudieran manifestar para que se pudieran revelar en ese proceso de acompañamiento aprendí y comprendí mucho más sobre los alcances de la revitalización de estas identificaciones indígenas en Córdoba y de eso se trata este libro ¿no? el libro básicamente como para imaginarlo un poco se compone de una primera parte de agradecimientos o se tiene una estructura habitual de que uno encuentra en un libro un prólogo una introducción diez capítulos un anexo documental y un índice de fuente de fotografía en el prólogo en su momento escribí y que titulé Memorias salvajes para un pensamiento domesticado en realidad recuperé la propuesta de Levi Strauss de un libro clásico de este autor de este antropólogo que se llama El pensamiento salvaje no en alusión a las metáforas imaginarios de salvaje en el sentido de arcaicos atrasados y demás que buena parte de la literatura de las ciencias sociales y además incluso en el sentido común aludían a las poblaciones indígenas indígenas para Levi Strauss el pensamiento salvaje es ese pensamiento que no pudo pese a todas las expoliaciones ser domesticado entonces me parecía que acá el pensamiento domesticado era el académico mientras que las memorias salvajes a través del libro de Pablo vienen se presentan ¿no? para denunciar todos los despojos realizados por el poder colonial y republicano o sea memorias que tienen un interlocutor directo que es ese pensamiento domesticado o sea el pensamiento académico pero también el que está en el sentido común de las personas ¿no? esas memorias están ahí dice a la espera de volver ¿no? a irrumpir a constituirse políticamente a constituirse como subversivas como desafiantes ¿no? sobre todo con aquellos discursos que en Córdoba han sido y son todavía hegemónicos una Córdoba que se ha automarcado históricamente como una provincia blanca libre de indígenas vale la pena por ahí indagar un poco en los símbolos provinciales y particularmente la bandera consagrada en 2010 en el marco del bicentenario para ver el alcance de esta invisibilización y esta ¿cómo se llama? desmarcación de los indígenas en presente en Cono ¿no? entonces el libro se constituye como un sendero serrano esas son palabras de Pablo en la introducción y que permite articular buena parte de la historia del borramiento de la virginidad cordobesa o sea el pasado cordobés ¿no? para articularlo con la reemergencia en el presente en el capítulo 1 que se llama Indios eran los de antes él se aboca a visibilizar los discursos del borramiento de la continuidad indígena provincial invisibilización preterización racialización aparecen como nociones que él va a recuperar de varios autores para desmontar las narrativas coloniales y los imaginarios que los declararon extintos en el tiempo ¿no? en este caso uno puede advertir una linealidad que de alguna manera es la linealidad que ha construido la historia disciplinar liberal esa linealidad y por lo tanto una temporalidad que se piensa o que presume un progreso hacia adelante ¿no? en pos de la civilización y decía este capítulo primero sirve para introducir diferentes aristas sobre la identidad en un repreguntarse permanente sobre quiénes somos en primera persona quiénes somos nosotros camiares comechingones chuncanos ¿qué somos? ¿no? por sobre las formas que cobra el quiénes son en la pregunta que la hegemonía habitualmente se hace ¿no? y así ese capítulo abre la posibilidad de habilitar por derecho la posibilidad infinita de nombrarse como combate a las formas más variadas en que fueron designados ¿no? y que fueron borrados por ende el capítulo 3 es muy interesante porque permite presentar el territorio desde otras coordenadas y donde cobran sentido tanto las modalidades de relacionamiento de los denominados comechingones como su espiritualidad y las identificaciones territoriales donde el agua las pencas los animales son capaces de conformar el grupo ¿no? acá esto es interesante para poder pensar en cómo disputa sentidos con nociones más ortodoxas de territorio que parece que son un mero recurso donde habitan personas el capítulo 4 interroga y se pregunta y problematiza sobre cómo significar la invasión española o el malón huinca desde nuestra perspectiva o sea desde la perspectiva camiare ¿no? allí se van a superponer y hay transversalidades y conocimiento histórico de territorios continuos hay categorías por ahí que se toman de otras áreas que también fueron atravesadas por la invasión ya sea de la colonia o del imperio español o de los españoles todo entre comillas como también del estado argentino ya durante la etapa republicana ¿no? robo de tierras imposición de apellidos y otros mecanismos civilizatorios y formas de reducción y sometimiento aparecen como nodales en las formas de reorganización de los cuerpos de los pueblos indios de Córdoba en ese capítulo ¿no? el despojo impuesto por la colonia va a encontrar su continuidad en el siglo XIX ya en la etapa republicana ya sea la conformación o la configuración creciente del estado como nación y él lo va a analizar en el capítulo 5 allí se puede observar con mucha la conformación progresiva de un mercado de tierras y de una élite inmobiliaria con actores centrales del despojo que son los que van a actuar en la liquidación final de los pueblos de indios en el siglo XIX allí también resulta importante identificar cómo opera la intelectualidad orgánica cordobesa en construir un relato donde convergen tanto la Córdoba de las Campanas de la época colonial ¿no? esa Córdoba de los jesuitas esa Córdoba conservadora esa Córdoba que fue mestizando y borrando indígenas con las ideas de progreso imperante por las élites liberales de finales del XIX el capítulo 6 se va a focalizar ya en las tierras de sus antepasados en el pueblo de indios de San Marcos digamos su ombligo del mundo podríamos decir allí allí se inician las genealogías de las familias y tienen como génesis o como punto de partida a Félix de la presentación Reira y Rosario Pelliza y ahí se suceden todos los linajes que entiendo yo más que explicar un encadementamiento biológico de continuidad se constituyen esos linajes esta sucesión como mojones por donde transitan estas memorias de expropiación ¿no? son claves en este sentido los capítulos 7 y 8 permiten adentrarse en la desarticulación territorial de los pueblos de indios en el marco de las políticas liberales de finales del XIX acá en Córdoba y donde además es posible observar una tensión entre territorios y tierra ¿no? como categorías diferenciales que permiten explicar dos concepciones diferentes del estar juntos la primera la de territorio que es de carácter comunitario y tiene que ver con el formato jurídico asignado por la colonia pero las relaciones sociales comunitarias que se habían mantenido en el tiempo en los pueblos de indios y la segunda que es la emergente y la devastadora que es la la individual y capitalista que se erige como entre comillas triunfante en ese momento ¿no? allí es posible advertir también el avance en materia jurídica que va a habilitar las expropiaciones de los pueblos de indios de Córdoba y en particular de San Marcos en el 81 y el 85 y el avance de una nueva cartografía y las modalidades y las modalidades de resistencia de curacas y familias comuneras ante el avance del estado en que se escribe la justificación de que las tierras se van a como se llama a expropiar por razones de utilidad pública ¿no? esto dice la legislación vigente ¿no? ¿cuántas expropiaciones actuales me pregunto se siguen usando con esta expresión que data de más de 100 años ¿no? y en los dos últimos capítulos Pablo se centra en el presente ahí articula la invisibilización de las y los comuneros luego de la expropiación de sus territorios como también el proceso actual de reorganización y comunalización o constitución de comunidades en el presente ¿no? acá es muy interesante porque convergen las acciones de borramiento de los discursos oficiales tras esa expropiación con las modalidades de autoinvisibilización de autosilenciamiento como estrategias de continuidad y lugar donde anidan las memorias que hoy se rearticulan ¿no? estos procesos de ocultamiento estratégico en contextos de mucha vulnerabilidad donde lo indígena estaba asociado a resabios de lo arcaico al anacrónico ¿no? recordemos manuales escolares hablando de fauna argentina en la época etcétera ¿no? por eso este libro es una buena invitación para usar tanto en ámbitos académicos pero también en ámbitos comunitarios en ámbitos familiares ¿no? este libro donde uno puede identificar una linealidad similar a la forma occidental de priorizar la historia habilita también y por sobre todo la posibilidad de que las memorias sacrificadas en discursos y prácticas oficiales reemerjan o resuciten en la comunalización contemporánea las crónicas las crónicas de un renacer anunciado no hacen más que cumplir la profecía del tiempo circular para visibilizar los orígenes y el estar siendo en el presente de otro modo en este sentido creo yo y ya con esto termino que no es casual que hoy Pablo esté sentado en un museo pensemos por más que estemos cada uno en nuestras casas en nuestros lugares de trabajo estamos simbólicamente sentados en el museo es una institución que en nuestro país se erige en el 19 para mostrar cráneos calientes como hacía el perito moreno y extremidades de personas asesidadas en las campañas militares de finales de ese siglo campañas militares que ocuparon Papatagonia y Chaco y distribuyeron en los lugares más viles de despojo a la población sobreviviente tampoco está acá Pablo sentado para que se le midan sus extremidades como hacía por ejemplo el museo de la plata y podamos rellenar con publicaciones antropologias con papers acerca de sus antropomorfismos pero sigue acá está Pablo para compartir sus memorias para convidar a un espacio académico algo que era impensable tal vez hace mucho tiempo en Córdoba que un miembro de una comunidad pudiera contar en presente su propia historia a poco más de 100 años que se expropiaron sus territorios gracias Pablo por estar gracias por la habilitación del museo y bueno un gusto compartir estas simples reflexiones con ustedes muchas gracias José por tus potentes reflexiones y necesarias reflexiones muchas gracias bueno antes de darle la palabra a Pablo el autor del libro yo les voy a compartir pantalla un segundo para mostrarles cómo adquirir el libro para que tomen nota y para que también quede grabado así que es un segundito así todos tenemos el dato y queda también en la grabación bueno ahí estoy compartiendo pantalla y ahí paso para ahí está el dato para poder adquirir el libro para que puedan tomar nota ¿sí? a ese teléfono o al mail de Pablo pueden comunicarse para poder acceder a este libro bueno volvemos y ahora sí le vamos a dar la palabra a Pablo así que bueno Pablo te escuchamos bueno buenas tardes a todos a todas a todos bueno gracias ahí por la organización a las cátedras a los programas a los adherentes también especialmente a José María a Cristian a Choique y a Magdalena así que bueno muchísimas gracias ahí por propiciar este espacio bueno antes de comenzar por ahí a contarles algunas temáticas y objetivos del libro quiero compartirles ya que la situación creo que lo amerita algunos problemas que están atravesando en estos días en los territorios algunas comunidades de Córdoba algunas comunidades estos últimos otros días me expresaron si podía contar brevemente cuáles son los problemas que les están aquí dejando debido a que esta actividad cuenta con miembros de INAI y gente comprometida en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba así que bueno les pido permiso dos minutitos para contarles saben ustedes que es muy difícil desde las comunidades contar con medios para poder compartir lo que pasa abajo así que bueno en ese sentido me tomo cinco minutitos primero la comunidad canchira de acá es al si puede bueno ellos ahí en su territorio hoy ha quedado reducido a tres hectáreas que están siendo violentadas por estafa por usurpaciones múltiples y hace por lo menos ocho años están ahí con problemas con abogados con inmobiliarias y bueno están teniendo mucho desconocimiento también por parte del municipio de Salcipuelo por otro lado en la comunidad de Saldán Inchín que es una comunidad sanavirona de Saldán ellos me dijeron que querían expresar que bueno que en el territorio en el área de ambiente municipal que ellos tienen ahí en Saldán está trabajando sobre un anteproyecto para la reglamentación de la reserva donde ellos están en Saldán y bueno en esa resolución hay puntos que atentan contra el derecho indígena así que están con ese problema la comunidad de Pluma Blanca de acá de Candonga desde hace años hoy estaba hablando con Pilita su Nahuan está con muchos problemas ellos le han matado animales le han baleado la casa le han cortado alambres y bueno y están sufridos y siguen sufriendo violencia por parte hoy Pilita me decía por parte de la policía de Salcipuelos la comunidad Esconquilla de San Esteban viene solicitando hace años también que se firme la resolución de la personalidad jurídica ellos entienden que sin ese derecho se les dificulta muchísimo el proyecto del acceso a proyectos comunitarios y entienden que es un derecho el pull of work en Curruf también de Las Palmas me decía ahí mediante Zulonco Blanca que bueno que estaban muy preocupados ellos por lo que está sucediendo durante la pandemia ellos entienden que hay mucha legislación pero que no hay acciones concretas por parte del Estado en la defensa de los pueblos ancestrales un poco lo que señalaba Magdalena al inicio la comunidad rural Arabella también me hacía llegar unas palabras me hacía que sugería que a nivel estatal se debe tomar una decisión política sobre las personarias jurídicas lo mismo que planteaba la otra comunidad porque se han pedido en diversas oportunidades y también se nos mostraba muy preocupada la comunidad rural Arabella por la ley por la extensión de la 26.160 entonces están proponiendo que haya una ley propiedad comunitaria indígena como decía Magdalena la comunidad del pueblo de La Toma que en este momento están haciendo una actividad ellos están peleando me dijeron que era importante comunicar que bueno que se ha de vuelta la casona la casona que le perteneciera al Huraca Belifario Villafañe es una casona que está en plena ciudad de Córdoba ahí en pleno La Toma de la calle León Pinelo la comunidad de Taipichín de San Marcos ahí en la comunidad del Capi con la que estamos en emparentados también ellos están muy preocupados por las reservas arqueológicas por la actividad minera en el Cerro Negro en el Cerro Blanco el viernes estuvieron allá y están con problemas ahí por el basurero municipal porque se está poniendo en riesgo ahí los bostijos ancestrales con las excavaciones que se están haciendo la comunidad de Bamba de la Cadera también le pide le exige al Estado que se respeten los derechos de los pueblos existentes y que no se prioricen los intereses de los empresarios extractivos ellos están también muy cerca de lo que es forman el Gran Córdoba y su territorio es córdoba peligro la comunidad la unión de ahí también como chingona de la zona de Pocho tienen un gran problema porque no encuentran apoyo como no tienen personería jurídica no les dan la personería jurídica no tienen apoyo por parte del Estado para salir con las producciones locales los tejidos los animales y en ese sentido también están pidiendo si se puede acelerar el proceso de la resolución de la personería jurídica y así varias comunidades me hicieron llegar algunas palabras yo creo que todas y todas estamos preocupados sobre todo por el extractivismo del desarrollismo por la autovía de montaña que está pasando por Punilla porque no se respeta ahí la cuestión de la consulta libre previa e informada así que quería arrancar contarles eso porque es la palabra de las comunidades y bueno me pedían ahí encarecidamente si podíamos decirlo así que bueno me tomo esos cinco me tomo esos cinco minutitos bueno ahí con respecto al libro bueno el libro es un libro que las dos o tres veces que lo presentamos en el interior de Córdoba he contado que es un libro colectivo es un libro colectivo en el sentido de que lo ha corregido mi sobrina que lo ha dibujado mi hermano en que las reflexiones que están allí son muchas de las reflexiones que se tienen en el ámbito de las comunidades es un libro colectivo también porque en él en la tapa está mi papá dando una charla también en una mente universitaria y bueno como con una colección muy simbólica esa foto que tiene que ver con un tiempo que estamos viviendo que más o menos graficaba ahí José María recién así que bueno es un producto colectivo yo entiendo que me tocó escribirlo pero me gusta pensarlo así tiene como varios objetivos si se quiere y si pensamos que ya José María ahí fue como punteando algunas características de los capítulos entonces me voy a concentrar un poquito en esos objetivos a nivel social quizá que es uno de los primeros objetivos del libro yo creo que es decir que acá estamos que aquí estamos estamos acá resignificando lo que nos han dejado los mayores de la familia no recuperando sino resignificando son los verbos parecidos pero son distintos y estamos acá intentando caminar hacia el futuro en ese sentido no nos hemos ido a ningún lado tenemos mucho por deconstruir a nivel de imaginarios en Córdoba porque gran parte de la sociedad cordobesa nos desconoce y el libro es una invitación a ello y paralelamente es una invitación a reconstruir una visibilización pero ya en otros términos en términos de interculturalidad también el libro tiene otros objetivos quizás más políticos y a nivel estatal si se quiere si pensamos en nuestra relación con el Estado cordobés que quizás se resuman en una frase o en una afirmación que es la siguiente que somos parte de un pueblo preexistente al Estado es decir antes de que se invente la nación argentina nuestros mayores ya estaban aquí en este territorio estaban sabiendo cerrar los camiores aquí están enterrados nuestros muertos nuestras muertas aquí están los espíritus que nos han dado la vida que le van a dar la vida a nuestros hijos a nuestros nietos y los espíritus que nos recuerdan también la identidad por lo tanto es nuestro territorio nuestra espiritualidad parte del territorio nuestros abuelos existían acá y aquí antes de que se creara la idea de Estado antes de que se creara la idea de Nación la idea de Córdoba y sabernos me parece con esa conciencia política estamos recuperando que estamos resignificando mejor dicho que somos parte de un pueblo preexistente del Estado nos ubica creo en un lugar de igualdad en tanto interlocutores bueno por ahí hay gente que no le gusta esto le molesta que intentemos hablar de igual con el Estado porque la relación se tiene que dar entre dos pueblos con esto quiero decir que pertenecemos a un colectivo político histórico que somos parte de un sujeto colectivo histórico llamado pueblo camiare o pueblo come chingón y esa entidad y esa densidad histórica que tiene cientos y miles de años muchas veces como les decía mueve los cimientos del Estado moderno por eso a veces que nos descalifican esto que decía José María yo creo que hay una hay un fuerte miedo por parte del Estado a veces hacia los reclamos de las comunidades porque son reclamos históricos y bien fundados y en ese sentido y pensando en los objetivos del libro y pensando en esa relación y esa interpelación hacia el Estado hacia el Estado cordobés sobre todo y como cualquier pueblo preexistente al Estado nación tenemos derecho al futuro pero también tenemos derecho al cambio al cambio histórico y al cambio cultural y por qué digo esto porque hay muchísima gente en Córdoba que nos juzga por cuestiones fenotípicas por cuestiones biológicas por cuestiones culturales como si los pueblos históricos siempre se hubiesen mantenido estáticos sin mezcla sin iramismo sin vida como si un pueblo no como si no tuviéramos derecho al cambio ¿no? pero no solamente somos un pueblo prehistórico un pueblo preexistente digo sino que también somos indígenas y eso también creo que es algo central que trato de trabajar ahí en el libro en el sentido de que aún estamos colonizados ¿no? ser indígenas hace referencia a esa situación de colonialidad y no pasa por ser puro de sangre o tener otra cultura como pretenden algunos abordajes sin más sustento que el racialismo ¿no? y nombrarnos como camiare como comechingones como camichingones es también asunto nuestro y no y no de aquellos que nos han estudiado o aquellos otros que se desviven por buscar en nosotros una pureza sanguínea y cultural y en ese sentido vinculando con ese objetivo que es más político si se quiere el libro también tiene otro otro designio que es ligado a un diálogo de saberes como se le llama ahora está de moda decir a un diálogo de saberes que está vinculado a este grupo heterogéneo que se llama la academia ¿no? pero que más allá de su diversidad ha resultado a veces tan conservador ¿no? como contaba recién José María hace un instante y digo que este libro tiene como como meta de construir ¿sí? ese aquel discurso duro ahistórico cientificista positivista esencialista y mal intencionado que ha contribuido a que se nos piense en términos esencialistas ¿no? que se nos piense viviendo en comunidades ficticias que no tienen nada que ver con las vivencias reales de las familias nuestras o ese discurso que nos sitúa siempre en el pasado como pieza del museo y para graficar esto les quiero contar una anécdota que vivenciamos hace muy poquito y que está ahí de escrita en el libro hace un tiempito una investigadora nos dijo ustedes no son comechingones no son comechingones y nos explicó que que bueno que en el siglo XVI había un grupo de muy heterogéneos ¿sí? de pueblos viviendo en lo que es hoy es Córdoba y que a ese grupo muy heterogéneo se le impuso el nombre de comechingo fíjense cuánta arrogancia cuánta colonialidad en ese exágrupo de esta persona ¿no? porque desconoció y esto es esto lo trato de reflexionar mucho en el libro ¿no? desconoció de un plumazo todo un proceso histórico que hizo que los mayores se callaran que se cociera la lengua que no transmisieran los saberes o la misma lengua por miedo por vergüenza desconoció ese tipo de discurso que aún perduran en la academia desconoció que cualquier pueblo del mundo tiene derecho a autonombrarse y si tiene ganas y si existe consenso en el pueblo a cambiar el nombre del pueblo desconoció cómo se construyeron otros pueblos que hoy son indiscutibles como el pueblo francés el pueblo alemán el pueblo argentino ¿no? que se son pueblos que también se inventaron ese tipo de discurso desconoce también la legislación internacional con respecto al autonombramiento desconoce el dolor el cansancio la fortaleza que encontraron nuestros padres nuestras madres nuestros tíos nuestras tías cuando por primera vez en el ámbito público en los 90 dijeron somos como chingones somos como chingones y acá están ¿no? normativamente lo que pienso ahí también en el libro que cuando esta investigadora nos dice usted no son como chingones no nos dijo que éramos ¿no? y eso es extraño ¿no? porque la ciencia se caracteriza siempre por afirmar ¿no? imagínense ustedes si nosotros le decimos a alguien de alguna nacionalidad o de un pueblo que no lo es porque no entra en nuestro superficial esquema mental entonces ese tipo de violencia me parece que también atraviesa por ahí las reflexiones del libro que sufrimos ¿no? ese tipo de violencia yo no digo que todos los académicos piensen así este encuentro es posible porque existe otro tipo de intelectuales más sensibles humildes menos arrogantes y estoy súper agradecido a quienes propicieron este encuentro pero yo creo que tampoco podemos desconocer la colonialidad y los presupuestos con los que muchísimas veces nos manejamos ¿no? en los ámbitos académicos y lo digo porque además de cambiar y además de comer chingón también soy parte de esa comunidad diversa que es el mundo académico ¿no? si bien yo nunca he integrado grupos de investigación no he sido beneficio y con becas porque a lo que me animo de familia pobre eso ha puesto muchísimo pero sí conforma ese grupo de intelectuales que escriben sobre el pasado sobre el presente y sobre el futuro originario por lo que me estoy incluyendo dentro de ese ámbito pero bueno les estaba contando por ahí sobre los objetivos del libro como ven el libro intenta realizar aporte a esos diferentes ámbitos a la sociedad a la academia al ámbito político estatal pero también tiene como meta quizás despejar dudas que como cualquier pueblo a veces tenemos los propios cambiarios los propios comechingones porque se han dicho muchísimas cosas sobre nosotros se dicen en Córdoba que somos parte de pueblos intraterrestres que somos vikingos que somos seres de luz que somos un desprendimiento de otros pueblos ¿no? y mi idea es compartir una serie de datos históricos que han sido construidos ¿no? de información que nos ayude a las comunidades a repensarnos brindar una serie de explicaciones sobre nuestra genealogía es bueno es otro de los designios del libro ¿no? sin pretender que el libro tiene la verdad ¿no? la intención es compartir con las comunidades una investigación que es histórica y es antropológica y que nos debe servir para eso para repensarnos porque considero que como pueblo en pleno proceso de reorganización podemos dar saltos cualitativos en términos políticos y ayudar en ese proceso con un granito de arena en este caso histórico creo que es la intención del libro se me fue para largo los objetivos del libro pero bueno ya José María estuvo adelantando un poco sobre los capítulos prefiero hablar de tres ideas que recorren el libro que es la expropiación de tierras los procesos de invisibilización y la actual reorganización como chingón que son tres ideas que están en el subtítulo me voy a referir así brevemente al primero de ellos expropiación de tierras mis bisabuelos Timoteo Reina y Francisca Díaz ambos eran comuneros indígenas ahí nacidos en la antigua reducción de Indio de San Marco vivieron sus últimos años fuera del territorio del territorio que los había visto nacer y fuera fuera de la comunidad y según lo que se ha contado en la familia perdieron animales perdieron tierras perdieron vides ahí en San Marco y es por eso que terminaron viviendo en la ciudad de Córdoba a principios del siglo XX ahí cerca de la calle La Prida cuenta mi papá en lo que fue el barrio de La Brojal de donde fueron desalojados por la segunda vez la mayoría del siglo XX y por ahí la pregunta que yo me hacía al principio era cómo llegaron a esa situación tan penosa quién los expulsó de San Marco cuáles fueron los argumentos para que se dieran esos desalojos esa expropiación de tierra cómo vivieron esas diásporas y si había otras familias que vivieron esa experiencia tan dolorosa y en ese sentido es poco conocido en Córdoba y menos a nivel nacional y esto se lo debemos a historiadores de la Universidad Nacional de Córdoba como Sonia Tell e Isabel Castro Láñez que es poco conocido que para la década de 1880 cuando se estaba dando la conquista del Walmapu el Estado cordobés haya sancionado leyes para expropiar tierras indígenas en Córdoba y una de esas leyes la ley de 1881 llamada irónicamente ley general de comunidades mandaba a expropiar las tierras de las comunidades indígenas de Córdoba refiriéndose de esa manera a 6 antiguos pueblos de reducción que era el de la Toma ahí hoy Barrio Alverde en Córdoba el de San Marco donde viene mi familia el de Cosquín Soto Quirino y Pichan este hecho que generó la expulsión de la comunidad de San Marco de parte de mi familia de parte de mi linaje familiar no fue un acontecimiento a la ASA y bueno he intentado a partir de este hecho correr un poco más de 500 años de invasión y de colonialismo en este territorio que hoy llamamos Córdoba es por eso que para conocer cómo es que el Estado Cordobés termina expulsando a familias originarias hace 130 140 años es que me propuse indagar cuáles eran esas leyes de tierra de Córdoba en el siglo XIX trabajó con varios archivos y bueno a partir de ahí pude reconstruir un poco las normativas que se referían a las leyes y yo creo que todo el mundo sabe que después de 1810 después de la Revolución de Mayo lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata recorren así un largo camino hasta conformarse con una Estado-Nación y es en esas décadas después de 1810 posterior a la Revolución de Mayo cuando encontramos algunas claves para pensar esto en el libro me encargo de revisar cuáles son las razones por las que se sancionaron esas leyes que desconocieron títulos coloniales algunas de las reducciones indígenas teníamos títulos coloniales en el caso nuestro un título de 1806 que nos había dado el Virrey Solemonte y también cómo es que el Estado permite que se expropien también otros territorios que quizás no eran de los pueblos indígenas pero en los que vivían también hermanos y hermanas abuelos y abuelas y llegó a la conclusión y acá me diferencia un poco de los abordajes que ha habido en Córdoba con respecto a a qué pasó con la tierra los creadores económicos dicen que era para ordenar en términos liberales la tierra pero yo llego a la conclusión que además de eso existieron razones racistas ¿no? que intentaron terminar con lo que en ese momento se llamó el problema del indio a veces nos vamos a la conquista del Guelmaco la conquista del desierto o del Chaco para pensar esto pero en Córdoba también estaba pasando lo mismo ¿no? con leyes con normativas y todas esas leyes de tierras en Córdoba intentan sepultar otras formas de tenencia de tierra de estar en la tierra de vincularse con la tierra ¿no? intentar ocultar a nuestras familias como así también yo ahí también analizo aspectos normativos políticos no solamente los económicos y veo cómo se va construyendo lo que llamamos una narrativa territorial hegemónica desde el fin del siglo XIX intentó borrarnos de un plumazo ¿no? de un relato histórico de la provincia entonces indagando esas leyes de expropiación de tierras indígenas sobre todo esta ley de 1881 y la ley de 1885 es cómo puedo responder esas preguntas ¿no? cómo puedo entender cómo mis bisabuelos Timoteo y Francisca son expulsados de San Marcos y también como les dije en Córdoba sin la cabra termina sin la frutal termina sin la tierra y en eso de pensar si eso recorrido me encontré también con otras familias que les pasaba exactamente lo mismo como los Reinosos Luján que también terminan en el mismo barrio acá en Córdoba ahí en Córdoba en el barrio de reconstruir de reconstruir ciertos linajes como decía José María reconstruir también cómo fueron esos mecanismos para para articular las comunidades ¿no? tengo un gráfico que es en el que a cuatro o cinco familias estudian los Reinos varios linajes entrelazados y trato de pensar cómo eran a partir también de lo que han contado las familias cómo es que se daban esos casamientos entre los primos cómo los padrinos terminaban siendo muchas veces padrinos de muchos niños y niñas de las comunidades los nahuanes es decir los casquis curacas y eso creo que también intenta ser un aporte porque generalmente cuando se trata de estudiar la estructura de parentesco de nuestros antepasados siempre queda ahí en el siglo XVI o en el siglo XVII y creo que el libro en ese sentido es un aporte porque yo puedo mostrar ahí cómo esas tácticas de emparentamientos se dan también en el siglo XIX se dan en San Marco entrelazan la comunidad e incluso se dan a principios del siglo XX por ejemplo en mi familia esos casamientos entre familia caminares se dan hasta la generación de mi papá la generación de mi papá es cuando rompe esas reglas allá afuera del territorio ¿qué quiero decir con esto? que a pesar de que la historia hegemónica nos ha extinguido en el siglo XVII o en el siglo XVII yo muestro a las familias vivas de la comunidad de San Marco recorro algunos linajes ahí los nombro los trato de volver a la vida pero no solamente nombro a quienes no habían sido nombrados sino y esto creo que también intento hacer un aporte trato de ver la huella de dos autoridades nuestras dos casticúracas de la comunidad de San Marco que fueron Juan Antonio Tulian y Félix de la presentación reina que es mi tatarabuelo ellos tuvieron ahí ante la expropiación de la tierra un rol fundamental durante todo el proceso y para ello bueno dialogué con mi familia pero también con la familia Tulian y trabajé con el archivo también y bueno los encontré actuando hace 130 140 años y puedo reconstruir ahí como estos dos Nahuanes Félix de la presentación reina y Juan Antonio Tulian como así también otros comuneros indígenas resistieron el desalojo resistieron la expropiación de las tierras hace 120 130 años este es un capítulo en particular entonces no solamente me dedico de interpretar esas acciones diversas que se produjeron frente a la expropiación sino que trato de postular que esas prácticas políticas que se dieron adelante nuestras autoridades condensan de alguna forma toda una experiencia colonial que es una experiencia que podemos pensarlo como larga duración y que tienen incluso una performatividad en el presente muchas de las políticas que hoy llevamos adelante en las comunidades tienen que ver con lo que hicieron estas grandes figuras de nuestro pueblo ¿no? ahí en San Marcos ¿no? es decir que esas decisiones y formas de resistir fueron creándose fueron produciéndose de la misma invasión agravapera a nuestro territorio y también esas lógicas y estrategias las podemos ver hoy también en las comunidades comunitarias esas formas de resistencia ¿sí? de grandes líderes como Tulian como Francisco Tulian también en 1806 como Félix Reina como también Lima Severo ahí en la toma me llegó a pensar porque cada vez que en las escuelas se habla de nosotros en el pasado se nos muestra cosechando en la casa pozo y nunca en las dimensiones políticas que tenían los tatarabuelos pareciera que los indígenas tenemos vedado el ámbito de la política porque solo podemos aparecer en los relatos históricos como sujetos pasivos como pobres y como hasta carentes de sentido pero bueno a contramano de ese imaginario en los archivos y en los testimonios de los más grandes podían reconstruir cómo nuestras familias resistieron cómo repudiaron esa flotación de tierra apelando a un montón de canales y estrategias políticas una de esas estrategias es una carta que firman ellos en 1892 es una carta que se escribió en el ministro de gobierno Nicolás Berrotarán en la que dice nosotros somos indios de la tierra somos acá nacidos en San Marco somos indios de San Marco y esa carta es ubicada por más de 50 indígenas entre ellos está la familia Lurueño bueno los Reina los Juliana etcétera y le firman ahí estos dos Kajikuraka representando cada Kajikuraka a 50 60 derechos es decir que la comunidad era muy numerosa y trató de pensar cómo fue ese mecanismo de decisión cómo fuese ahí los Peñi y las Dami le dicen traón creo ese parlamento en el que se tomó esa decisión de escribir una carta al ministro de gobierno Nicolás Berrotarán creo que ese documento esa carta de 1892 que está en el archivo de Córdoba es imperdible desde el punto de vista discursivo porque bueno está transcrita ahí en el anexo del libro realmente muy significativo porque muestra a las familias actuando haciendo acciones claramente políticas generando consenso reivindicando la identidad lo muestra vivo y viva algo que la historia hegemónica por ahí no ha querido mucho y bueno y hacia el final del libro ya trabajo con lo sucedido con las familias durante el siglo XX esto que decía José María con esos dos linajes que era un linaje que es el de mi familia los Reina Día y otro linaje de otra familia que son los Reinos Suluján le trato de pensar porque para el Estado se expropian las tierras de las comunidades indígenas y desaparecen los indígenas entonces yo me pregunto ¿qué pasa con esas familias luego de ese despojo de tierra? si podemos pensar que es un si se da un proceso de diáspora como plantean algunos historiadores mapuches del grupo mapu y también trato de pensar qué pasa en el siglo XX cómo vivenciaron el siglo XX así como adelantando un poco las familias lo que tienen que hacer es bueno se van relocalizando en un territorio que es cada vez más ajeno porque es cada vez más moderno más desconocido y bueno y las familias también encuentran de alguna forma en la ciudad un productor en los sindicalismos combativos al principio del siglo XX en el primer peronismo y trato de pensar ahí qué es lo que lee la historia en ese sentido porque cuando la historiografía habla de esos contingentes de cabecita negra entre comillas se dice provinciano gente de las provincias para el caso de Buenos Aires acá se le dice gente venía del noroeste pero nunca se los piensa en términos de identidad indígena y bueno creo que hay hay para hacer mucho en ese caso porque las familias nuestras no es que militaron en la derecha en la ciudad de Córdoba o en el fascismo con la vez de los 30 las familias nuestras militaron en el sindicalismo mi abuelo era el huaso reino que militaba en el comunismo y después se convirtió el peronismo entonces al primer peronismo y esto no es una historia solamente de mi familia en los otros relatos de las comunidades de Córdoba uno ve que no están del lado de la derecha entonces trato de pensar cuál fue qué encontraron de seductor en ese sindicalismo combativo o en esas organizaciones políticas que denunciaban en la patronal y creo que ahí se manifiesta muy claro que la conciencia política de la familia sigue sigue se entiende antes el enemigo era el español ahora le llamamos de otra forma es el oligarca o es el patrón pero yo creo que es un manifiesto de una conciencia política acerca de una situación colonial todavía es por eso también trato de pensar generalmente cuando se habla de la emergencia indígena se habla de los últimos 30 40 años pero yo creo que más allá de que en el acto público las familias nuestras no decían somos indígenas somos indios somos como chingones en el ámbito privado siempre se recordó eso siempre se sabía de dónde se venía se transmitía la identidad de una manera yo ahí tomo una idea que es de escolar de una manera encriptada entonces bueno trato de pensar eso cómo fue ese recorrido durante el siglo XX y en el último capítulo pensar cómo es la reorganización como el chingón de hoy o camiare pensando también cómo esta adjudicación de derechos que se dan en los últimos 30 en los últimos 40 años son performativos también en cuanto a cómo vamos construyendo nuestra identidad nosotros porque pareciera que todos los pueblos originarios tenemos que tenemos los mismos intereses o sea tenemos que identificarnos con la unipala hacer la pachamama pero si uno rastrea en las historias familiares uno encuentra discordancias ahí entonces me parece bien significativo poder pensar en qué términos nos estamos pensando hoy como camiare como chingones cómo es ese proceso de reconstrucción de la identidad y bueno pensar esta que hay un antropólogo que Rita Segato le llama las políticas de la identidad global que ella critica fuertemente y tratar en qué somos diferentes y yo coincido con ella en que bueno nosotros somos diferentes en ese sentido porque tenemos conciencia política de dónde venimos y tenemos conciencia política de hacia dónde queremos ir que tiene que ver con deconstruir la colonialidad y entender que el Estado moderno no deja ser también una construcción colonial tenemos que evitar esas brechas tenemos que estar yo la verdad que admiro el trabajo que hacen quienes están en los ámbitos estatales por ejemplo dentro del INAI tratando de abrir esas brechas pero creo que tenemos que tener claro cuál es el horizonte político y eso bueno trato de pensarlo ahí en el último capítulo bueno habría más cosas para charlar no me quiero extender mucho mucho más pero bueno ahí está la invitación a que se hagan con el libro y a las comunidades también la invitación a seguir charlando a seguir reflexionando y bueno y a seguir aprendiendo juntas juntos y juntas bueno muchas gracias Pablo también quería agradecerte particularmente por haber traído aquí las necesidades y preocupaciones de otras comunidades ¿no es cierto? que en tu voz trajiste esas preocupaciones porque tenemos la convicción también de ser espacios que puedan seguir visibilizando estas prácticas que por momentos se dan por superadas y claramente cada una de las preocupaciones demandas que trajiste muestran la condición que nos encontramos ¿no? y bueno también aprovechar para traer el recuerdo y conmemorar a Hugo Ferrera Cebedo ¿no es cierto? porque él y otras personas ¿no es cierto? de las diferentes comunidades indígenas a lo largo del país que han sido víctimas no solamente de un virus ¿no? de una pandemia sino de condiciones estructurales ¿no? que atraviesan a las comunidades fuertemente así que bueno también rememorar y traer y hacer presente a cada una de esas personas bueno les agradezco a todos no sé si Pablo vos querrías abrir alguna intervención en particular si alguien quiere sumar sus voces y plantear algo más bueno si no estaríamos cerrando pero bueno espero a ver qué me dicen si bueno ahí lo estoy viendo también que se sumó César Marchesino que dirige el programa Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades así que le agradezco por estar presente pero bueno no sé si alguien más quiere decir algo Choyke Cristian José Magdalena ¿no? bueno bueno entonces yo les propongo que habilitemos el micrófono para un aplauso final agradeciendo a cada uno de ustedes la calidez de Cristian la enseñanza la pertinencia la enseñanza la persistencia de Choyke la presencia de Magdalena recién decíamos con los compañeros del museo que es la primera vez que un presidente una presidenta en este caso de Linaí está acompañando una actividad del Museo Antropología de Córdoba la rigurosidad de José y bueno Pablo tu enorme trabajo y la confianza que has puesto en nosotros también para hacer un espacio para poder presentar tu libro porque nosotros también soñamos con un museo que co-gestione con las comunidades ese es nuestro sueño así que en nombre de las trabajadoras y trabajadores del museo te agradecemos también esa confianza así que bueno les digo que habiliten el micrófono así hacemos un aplauso final bueno muchas gracias a todos y a todas y bueno nos encontraremos en alguna otra actividad y como estamos caminando los mismos caminos nos vamos a encontrar seguramente así que muchas gracias muchas gracias bueno gracias gracias a todos y a todas ahí por participar a Elena Ignacio José María César Cristian ahí muchas gracias Fabiola así que bueno un abrazo perfecto bueno por este problema técnico que tuvimos al comienzo vamos a bajar y subir el video completo de esta grabación les digo para que sepan va a estar subido el que está y vamos a subir esta noche el completo completo así que también para que sepan eso bueno muchas gracias muchas gracias gracias chau chau gracias 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 Gracias.